La sordera infantil puede comprometer seriamente el desarrollo emocional, cognitivo y también social de un niño. Es el tema del que vamos a hablar hoy día en nuestro programa junto al Dr. Tomás Labatut. Él es otorrino de Clínica Las Condes. Gracias por estar hoy día con nosotros, Tomás, para hablar de este interesante tema. Bueno, buenas. Muchas gracias por tu invitación. Tomás, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuáles son las indicaciones que tú como doctor especialista le darías a las familias que nos están viendo hoy día a través de la televisión? Para hacer la detección temprana de un problema de sordera en nuestros hijos. Mira, básicamente la idea es que todas las personas sean conscientes de que cuando un niño nace se le hacen varios exámenes para ver si el niño viene con algunas enfermedades al nacer. El hipotiroidismo y otras enfermedades que ya todo el mundo y en todos lados de Chile se mide al momento de nacer. La idea es tomar conciencia que también se debe medir la audición, ya que la tasa de sordera severas a profundas en los niños que nacen, por lo demás sanos, es bastante alta. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud da una recomendación de que en todo el mundo se haga un examen auditivo al nacer. Esa es la manera de pesquisarlo precozmente. Examen auditivo al nacer, tú hablabas de un porcentaje. ¿Cuál es la cifra estimada por cada recién nacido que pueden tener algún problema de sordera desde superficial a profunda? Bueno, es mucho más alta de lo que se creía. Puede ser uno a dos en mil recién nacidos vivos sin otras patologías. ¿Me entiendes? Así que es algo bastante frecuente. Si eso le agregamos a los niños que nacen con algún problema de infección, con algún problema respiratorio o que tienen que estar en alguna unidad crítica en los cuidados al nacer, esa incidencia sube mucho más. Pero el mensaje debe ser que sea todo el mundo. O sea, que no se filtre por factores de riesgo. Toda persona que nace viva debiese hacer el examen. Y es sencillo. Te quiero llevar al lado de nosotros en la traumatología. Nosotros tenemos como screening, ¿no es cierto?, para detectar problemas en la cadera, ¿no es cierto?, la displace a cadera. Hoy día por norma hay una radiografía que se hace, incluso una ecografía. Y eso está estipulado y hay un programa. Y eso nos ha permitido de la traumatología evitar, ¿no es cierto?, tener niños con displace a cadera, que son futuros pacientes que hay que hacer una astroplastica y cambiar las caderas. Desde el área del traumatología. ¿Lo mismo debería pasar? Es lo mismo. Es lo mismo. El tema es lo mismo. Como es un examen sencillo, en el cual el recién nacido no tiene que cooperar para nada. Es un examen que se llama potencial evocado auditivo de tronco cerebral. Y también se le puede agregar otro examen que se llama autoemisión. Pero lo bueno de esto es que no necesitan cooperación, como lo es en el adulto, que se hace una audiometría. Exacto. Donde al adulto tú le das un sonido o un niño también tiene que responder. Un recién nacido no tiene que hacer nada más que ponerse unos electrodos que son indoloros, que no son invasivos. Y en 10, 15 minutos tienes el hecho de que si el niño escucha o no. ¿Y por qué es importante? Porque yo creo que la cadera, ¿cuándo la hacen? ¿A los 6 meses? Absolutamente. Más o menos. Porque ya si llegas al año, puedes llegar tarde. Efectivamente, el tema es no llegar tarde. En el oído pasa lo mismo. Si tú pasas la barrera de los 2 años, incluso más allá de los 4 años, que es cuando todo el mundo está esperando que el niño oiga y que el niño empiece a desarrollar el lenguaje, ya llegas muy tarde. Lo ideal es diagnosticar a un niño antes de los 2 años y si tiene una sordera severa profunda, tratarlo con un implante coclear. De esa manera, por supuesto, cuando las sorderas son bilaterales, recibe el niño el implante coclear, el niño empieza a escuchar muy precozmente y es capaz de desarrollar el lenguaje. Y con todo lo demás que acarrea eso. Antes de los 2 años es lo óptimo para hacer esta detección. Si no tenemos, Tomás, un examen que por ley se le puede hacer a los niños, ¿no es cierto?, para poder hacer esta detección, ¿qué cosas nos podrías tú decir que son señales importantes que tienen que tener los papás para poder acudir tempranamente a un especialista? ¿Cuáles son las señales de alerta? Mira, desafortunadamente las señales de alerta son malas porque el niño se puede conectar y los niños son muy inteligentes. Los recién nacidos están muy despiertos y están ávidos de conexión. Entonces, perfectamente que el niño busque el contacto con la parte visual, con la parte táctil y muchos papás no se dan cuenta, y no es culpa de los padres, no darse cuenta que un niño hasta el año no ha escuchado nada, que el niño está sordo. Por eso, el mensaje a llevarse en la casa es que quien no tenga hecho el estudio auditivo en su hospital o en la clínica en que nace, debe tomarse el tiempo para hacerlo después. Es decir, hacerlo a los 3 meses de vida, si es que no lo hicieron al nacer. Porque yo sé que hay muchas cosas que hacer, el niño nace, hay que prepararse en la casa, etc. Y si tu clínica o tu hospital no te lo ofreció, que por lo demás la mayoría los ofrece, tienes que preocuparte de tú buscar el examen. Hacerlo activamente. Hablaste de implante coclear. Expliquemosle, te parece, a las personas qué es un implante coclear. Tú trajiste varios modelos y podemos aprovecharlo. Muy bien. Mira, para partir entendiendo el concepto del implante coclear, el implante coclear es una especie de oído biónico, donde lo que hacemos es poner un electrodo en el oído interno. Mira, esto yo no sé si se va a ver mucho o no. Muy buen este modelo. Pero la idea es entender que tenemos un oído externo, que es la zona de acá. Vamos a sacar el implante aquí para que entendamos bien. Tenemos la orejita, que es el oído externo. Después está el oído medio, donde están los huesecitos famosos. Ahí sí se ve, está el martillo, el yunque y el estribo. Y eso se conecta al interior con el caracol. Bueno, ahí tengo la mano medio tapando, pero se ve el caracol, que es el oído interno. ¿De acuerdo? El oído interno, ahora sí lo voy a mostrar bien. Ahí sí. El oído interno, que está acá, es, por decirlo así, el procesador donde llegan todos los estímulos auditivos y se manda a través del nervio auditivo hacia el cerebro, que es lo que estamos viendo acá en rosa. Acá está el cerebro. Por lo tanto, cuando existe una sordera severa o profunda, lo que se altera fundamentalmente es el órgano auditivo en el oído interno. Y lo que hacemos es llevar un electrodo al interior, al interior del caracol. Ahí sí lo vemos sobre mi dedo. Ya. Se lleva un electrodo al interior. Y esto lo hacemos poniendo este receptor abajo de la piel del paciente. Ponemos el receptor. Este receptor tiene un electrodo que pasa por el oído medio y entra el caracol y nosotros lo que hacemos es adaptar un aparato externo, que es como una especie de audífono, que se pone así en la orejita, y por un imán se comunica, ahí lo vamos a ver mejor, se comunica a través de la piel por ondas electromagnéticas con el estimulador que está bajo de la piel. Esto tú lo implantaste y lo pusieron quirúrgicamente debajo de la piel. Efectivamente. Con una cirugía que no tiene grandes complicaciones, es decir, una cirugía que se puede hacer y la persona se va de alta al día siguiente o incluso el mismo día, esto queda permanentemente. Ahí vemos cómo están adaptando a un niño que ya tiene su implante coclear. Después de la cirugía, a los tres meses, se pone el aparato atrás de la oreja y eso ya tiene un micrófono y capta el sonido y lo manda al interior del electrodo y eso estimula el oído interno para que la persona tenga una señal auditiva normal. Correcto. Fíjate, vemos la imagen. Me gustaría hacer el ejercicio, volver a hacer el ejercicio acá. Nosotros normalmente, ¿no es cierto?, el sonido viaja, entra por acá, ¿no es cierto? Por la oreja. Claro, se llama conducto auditivo externo, esto que vemos acá, ¿no es cierto?, todo este tubito que vemos acá. Tomá, ahí tú me ves, ¿no es cierto?, vamos bien. Ahí va muy bien. Llega, ¿no es cierto?, tímpano, ¿no es cierto?, vibra el tímpano, se transmite esta vibración por estos huesecillos. Martillo, yunque y estribo, ¿no es cierto?, que llegan ahí, que es el oído medio y después llega a este caracol, a esta estructura que es más, que está interna, el oído interno a esta estructura acá y de aquí al nervio, del nervio, ¿no es cierto?, en el cerebro escuchamos. Efectivamente. Escuchamos en el cerebro. Eso es. Es el trayecto normal. Tomá, explícanos ahora, con el mismo ejemplo ahora, la persona que tiene el implante ya instalado, ¿cómo escucha? Entonces, esta persona se despierta en la mañana, no usa el implante para dormir ni para bañarse. Perfecto. Como yo que uso anteojos, se pone su implante. Su implante, ahí. O su implante. Ahí, vamos a ponerlo ahí. Y con eso, esta persona escucha el sonido, pero lo escucha por acá. ¿Dónde lo escucha? Eso. Bueno, el implante recibe por un micrófono en la parte de atrás, ¿de acuerdo? Por ahí. Ahí, ¿ya? Ahí, sí. Espérate, para allá. Ahí, ahí. Ahí, ahí está el micrófono. Ya, ahí está el micrófono. Aquí. Esto viaja por la antena. Tut, 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 tut. Antena acá. Y está la antena que está puesta solamente con un imán, porque esto se quita y se pone. Ah, qué buenísimo. Y a través del imán, eso manda una señal electromagnética hacia el implante que está en el interior. Correcto. Entonces, si quieres, podemos ver el implante. Mira. Ya, llegamos hasta aquí. Efectivamente. Ya. Llegamos hasta acá y ahí se ve en la imagen cómo eso va a estimular con las ondas electromagnéticas que captó el receptor que está atrás de la oreja, lo va a mandar a la parte interna que estamos viendo ahí. Ese es el receptor estimulador, ¿de acuerdo? Correcto. El receptor estimulador está conectado por un electrodo que vamos a ver que viaja a través del hueso temporal del cráneo, pasa por el oído medio, ahí lo vamos a ver en un momentito, y llega al interior del caracol, de la cóclea. Ahí van a ver cómo el receptor estimulador tiene un electrodo que va a ir a través del hueso, que es lo que hacemos durante la cirugía, entra al oído medio, pasa al interior del caracol, el oído interno, se enrolla en el caracol y así estimula las neuronas del nervio auditivo. Entonces, cuando escuchamos, se activa eléctricamente eso y el paciente escucha. Y el paciente escucha. Todo esto es una cirugía donde se instala, mira, acá tenemos uno, si queréis lo mostramos acá. Se instala esta parte. Efectivamente. Ahí vamos a ver la imagen. Entonces, lo que va dentro del cuerpo es solamente el receptor estimulador que vamos a ver acá en la mano. Ese es el receptor estimulador que tiene una salida con una guía de electrodos y ves que es como curvita, ves que tiene como una colita de chancho. Esto significa que esto tú lo pones, esta parte de acá debajo del cuero cabelludo. Efectivamente. Esto va abajo del músculo. Debajo del músculo. Del músculo temporal. Más por conto, queda en contacto con el hueso. Con el hueso del cráneo y sacamos a través del hueso esta espira de acá. Este electrodo es el que va, pasa por el oído medio y se curva en el interior del oído interno. Ahí se ve la curvita. Y este otro es un electrodo de tierra que se pone bajo el músculo, que no todos los implantes lo traen. Lo importante es la guía de electrodos que va al oído interno. Entonces, esta cosa tan sencilla queda alojada bajo nuestro músculo temporal, tocando el hueso del cráneo y de manera mínimamente invasiva la ponemos dentro del oído interno. Una cirugía que dura 3, 4 horas y sin complicaciones. Oye, Tomás, tantas preguntas. ¿Cómo escuchará este niño? ¿Escuchará la voz normal como la escucha usted? ¿Los mismos sonidos? ¿Escuchará metálico? ¿Será distinto? ¿Será casi esto robotizado? Bueno, hay tantas preguntas sobre esto. Hacemos la pausa y ya volvemos con implante cocleano.